Si mañana llegará mi muerte Y me apartará de ti Tú tendrías derecho adquirido De poder presumir Podrías decirle a toda la gente Que te amé con devoción Les contarías aquellos momentos Que vivimos tú y yo Y cuántas flores serían testigos De este lindo y gran amor Que te fue dado por este hombre sencillo Pero que te adoro Y si mañana llegará el silencio De ese que canta esta canción de amor Ella misma sería el testamento Que hablará de mi amor Y en el cielo Te estaré esperando Con gran ilusión Y si Dios Los permite abrazarnos Te besaré Mi amor Si mañana llegará mi muerte Y me apartará de ti Tú y solo tú Y nadie más que tú Tendrías Derecho adquirido De poder presumir Podrías decirle a toda esta gente Que te amé con devoción Les contarías aquellos secretitos Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo Y cuántas flores serían testigos De este lindo y gran amor Que te fue dado Que te fue dado por este hombre sencillo Pero que te adoro Pero que te adoro Y si mañana llegará el silencio Desde que canta esta canción de amor Ella misma sería el testamento Que hablará de mi amor Y en el cielo Te estaré esperando Te estaré esperando con gran ilusión Te estaré esperando con gran ilusión Y si Dios Nos permite abrazarnos Te estaré Mi amor Y si Dios Nos permite abrazarnos Te estaré esperando con gran ilusión Y si Dios